Sin faltarles al respeto quiero presumirles un poco de mi A esa gente que critica mi estilo de vida y forma de vivir Me la paso disfrutando, todas las noches pisteando Y en cada salida la van van jalando No necesito permisos yo voy y me siento en zonas de aquí Ya saben que yo consumo vino de los buenos nada de barril Yo no ando buscando ofertas para comprar la cerveza Si a mi se me antoja me compro la tienda La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos huevos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, vendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy al que tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no fui ni a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos huevos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, vendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy al que tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no fui ni a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado